En estos días de soledad, lluvia intensa, canciones incompletas que seguro se van a quedar en el olvido y mucho aburrimiento, lo único que podemos hacer es transformar un pantalón viejo e inusable en una cangurera hecha con nuestras propias manos. Hice mil intentos de una buena entrada para enseñarles el pantalón, pero en vista de que no tuve éxito en ninguna, nos vamos a quedar con esta última. Sí, ya le había cortado antes una pierna para hacer un parche y por favor, por favor, no me juzquen por mi forma de vestir. No, no me gusta el fútbol. Nunca. Totalmente equis. Ok. Y ya mejor voy a comenzar con esta cosa. Hola, it's me. And today we're going to... I don't know if... Should I make this video in English too? Just for the English community. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que súper bien. Si están viendo este video es porque probablemente quieran saber cómo se hace una cangurera, pero probablemente no sea el video indicado. Solo digamos que estaba lo suficientemente aburrido. Solo se me ocurrió hacer una cangurera, que por cierto, no sé cuál es el nombre exacto de estas cosas. riñonera, koala, canguro, cangurera o banano. Y fanny pack, belt bag, moon bag, belly bag o boom bag en British English. Por lo visto hay muchas opciones. Me di cuenta de que tengo la tela perfecta porque tengo este pantalón que compré hace poco, pero que nunca me puse y que no me voy a poner evidentemente porque no me quedó. Así que si va a servir, pues que sirva para algo bueno. Lo primero que hice fue cortar mi pantalón. No sin antes, lógicamente, hacer más o menos un boceto seguro que quería lograr y era algo así como en esta imagen. No seguí ninguna guía, sino que más bien me adapté a la cantidad de tela que tenía. Estos son los recortes que tengo hasta el momento y en mi cabeza, en mi mente, todo esto tiene sentido. Estos dos son los de atrás y de adelante, el de abajo y los de los lados y aquí el zipper. Primero cosí las tres partes, la de abajo y las de los lados. Y estas las cosí a la parte del frente. Cosí el zipper, que de hecho pensé que iba a ser de lo más difícil, pero la verdad no tanto. Y lo cosí a las cuatro partes que ya tenía. Corté este pedazo de tela negra para que no todo fuera del mismo color y para que no se me acabara la tela del pantalón y este broche que la verdad fue pura suerte encontrarlo dando vueltas en mi cuarto. Cosí la cinta y le hice dos costuras para que no quedara tan débil y después la pegué a la parte que faltaba, o sea, a la parte de atrás. Después puse todo al revés, metí la cinta, lo cosí y ya. Para terminar, busqué botones negros para que combinaran y estos si los cosí a mano y puse dos para poder usar la cangurera en la cintura y en el hombro. Y así quedó. Me gustó mucho la verdad, solo que tuve algunos errores como por ejemplo que la cinta la tuve que pegar arriba y no en medio para que al usarla no se caiga con el peso, pero eso se puede solucionar fácilmente. Los veo luego, cuídense, sean muy felices, hagan muchas locuras y hagan muchas cangureras. Bye.